Bienvenido mi gente de Antecedentes Urbano, el sitio oficial de la historia de la música urbana Hoy con una entrevista exclusiva, exclusiva con uno del Dream Team de Playero de aquellos tiempos de los 90 Con nosotros va a estar nada más y nada menos que el Dandy Del dúo Charlie Dandy del Playero 38, exclusivo Con nosotros estará Dandy del Dream Team de Playero, eso es lo que hay Así que pendiente que esto se pone bueno El Dandy es lo que hay Pendiente, un par de minutos con nosotros, Dandy, exclusivo del Dream Team de Playero Solamente aquí, en Antecedentes Urbano, al estilo Antecedentes Urbano, este live Eso es lo que hay Solamente Al estilo Antecedentes Urbano, el Dandy Directamente desde el Dream Team de Playero Con nosotros, activo En Antecedentes Urbano, al estilo Antecedentes Urbano, el sitio oficial de la música urbana ¿Cómo te sientes, hermano mío? Primero que nada, me siento contento de estar aquí, gracias por la oportunidad que tú me diste Y honestamente, también quiero darle unas gracias a Nación Playero RD, que esa gente Son mi familia, son mis hermanos ahora, ya tú sabes cómo es Nada, nuevamente, como te expliqué, bienvenido a lo que es Antecedentes Urbano Somos el sitio oficial de la historia de la música urbana Y aquí, nada más y nada menos, lo que hacemos es Redactar, contar y mantener la verdadera historia de lo que es la música urbana Y con el protagonismo de ustedes, los colegas Los que vivieron este movimiento, los que crearon el movimiento, los que le dieron forma Ustedes son los que nos cuentan, sus anécdotas y todo lo vivido O sea, es con garantía lo que decimos aquí Así que, gracias por participar con nosotros Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va todo por allá? No, gracias a Dios, me siento bien, de verdad bien contento Y quiero enviarle saludos a las amistades mías Quiero enviarle saludos a Joselito, a Ayito, a Hilario, a Cani, a la mujer mía, a mis hijos Ya tú sabes, por ahí, a toda la gente buena que hay por ahí Que está ahora ahí en sintonía viendo la entrevista Exacto, exacto O sea, ¿dónde estás residiendo ahora actualmente? Ahora mismito me encuentro en Massachusetts Ok ¿Hace qué tiempo saliste de Puerto Rico? Mira, honestamente llevo tiempo, bastante Llevo, honestamente como desde el 97 por ahí Estoy por acá Ok ¿Y visitas con frecuencia ahí? ¿Ya más o menos qué tiempo tienes que no vas a Puerto Rico? Mira, honestamente, hace como un año no voy Yo siempre voy porque tengo familia allá Tengo mis tías, tengo primos allá Y yo voy a visitarlos allá ¿Me entiendes? Ok, ok, excelente, excelente Dandy Como te hacía el llamar en los tiempos de playeros, como dices Ajá En los tiempos del inicio El Dandy Dime una Dime algo ¿Cómo inicia el Dandy junto a Charlie? O iniciaste primero que Charlie ¿Cómo iniciaste tú en el de la música underground? Bueno, honestamente lo que pasa era que Para ese tiempo La hermana mía se enamoró de Blanco Flame Blanco Flame Blanco Flame, la leyenda Blanco Ok Blanco era cuñado mío ¿Qué pasa? Yo estaba en Nueva York De Nueva York yo vine para Puerto Rico Y yo supe que mi hermana estaba con él Entonces para esos tiempos yo bailaba Yo empecé primero como bailarín con Blanco Bailaba con él Hasta que un día él vino Y yo le había cantado una canción Y él le gustó el estilo mío Él le dijo Mara, tú le metes bien Porque tú no contas Pero que yo lo cogí como relajo Tú sabías No, no, tranquilo Pero un día estaba en la discoteca Él fue a cantar Yo estoy bailando Y el hombre me suelta el micrófono A lo loco así me lo tira Y dije, dale, ponte a cantar Entonces yo empecé a cantar Y vi que a la gente le gustó eso ¿Entiendes? Y ahí para adelante Empecé a cantar tranquilo A meterme lo que es la En el ambiente musical Y una preguntita Ya primero Tú empezaste a cantar Primero que con el dúo O fue con el dúo que iniciaste No, no, no Honestamente Yo canté esa vez solo Pero ese día Aunque tú no creas Charly Dress estaba conmigo Charly Dress del barrio mío Del caserío donde yo soy Entonces Charly Dress Cantó por su lado Cuando terminamos de cantar Que salimos de la tarima Blanco viene y me dice A los dos Oye, ustedes dos Charly y Dandy Como dúo la hacen Y ahí fue que nos quedamos Pensativos Somos del mismo caserío Nosotros mismos Mira, vamos a meter manos Y así fue que metimos manos Los dos en dúo Ok Dime entonces ¿Cuál fue el disco Que saliste de primero? Junto a Alan Junto a Charly La primera grabación Honestamente Fue Temblor Pero fue En el 96 Había una emisora Que se llamaba Rap y Reggae Que era los sábados Entonces Blanco Me fue a buscar La Torre Sabana Para que yo fuera A grabar Para inaugurar El programa De reggaetón Entonces yo lo que hice Fue que grabé La canción de Temblor Y Carlito Charly Dandy Grabó Un rayo que hay Para inaugurar Esa programación De reggaetón Los sábados Pero mi primera Grabación fue Chicapaga En Playero 38 Ok Temblor fue primero Pero Temblor No salió En disco Regular Salió En un disco De Miss De Playero En un corte Porque en ciencia Esa canción Era para Para una inauguración De un programa Este en vivo Así como estamos Haciendo nosotros Playero lo que hizo Fue que cogió Diferentes cantantes Todos los cantantes Tiraron un cantito Y así mismo Le abrió la programación De la emisora A este tiempo Pero que después Este Playero Lo cogió Y lo metió En Playero Extreme Volumen 1 Ok Excelente Excelente Vamos a escuchar Un poquito De ese corte Es un corte Bien agresivo Tú sabes que El estilo tuyo Era bien Bien conjugado Bien a tiempo Vamos a escuchar Un poquito De ese corte Ese que está cantando Ahí No recuerdo bien Ese es Baby J Baby J Baby J Oye Esa es una estrella También Vamos a escuchar Tu corte Ahora La participación De ustedes El Jandy Con nosotros Esto es Antes Soñando Su pan Ahí TEMBLO 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 Ya Ok Ok Entonces Tú me quieres decir Que esa fue La primera Canción Que Aunque no salió De primero Por decir así Fue la que primero Grabaste Después grabaste Chicapalga Junto a A A A Charlie En el Playero 38 Hablame entonces De tu entrada A lo que es El Dream Team Del Playero Con tu éxito Porque es un éxito Junto a Charlie Dre Es un éxito Que Una de las mejores De las canciones Estelares Todas son Excelentes El Playero 38 Tú lo escuchas De principio a final Y no hay una Que no es un éxito Aquí En República Americana Todas suenan A nivel Entonces por eso Digo éxito De tu canción ¿Cómo fue la participación? ¿Cómo llegas tú Al Dream Team De Playero? A grabar Chicapalga La primera persona Que me dio la mano Fue Blanco Después de Blanco Donde yo soy Es un caserio Le dicen Torre de Sabana Que ya no está Pues ahí está Un señor Que le dicen Elías de León Que es de la compañía White Lion Elías fue el que Me llevó Donde Playero Para grabar Chicapalga Entonces Porque Elías Tenía que ver En esa producción Monetariamente Hablando Él tenía que ver Ahí En el Playero 38 Ajá Él me llevó Para que participara Para que grabara Todo Y así fue Que surgió La grabación De Chicapalga En Playero 38 A través de Elías de León Ok Háblame entonces De la composición De la canción De la letra 100% de ustedes De la letra ¿Cómo le llegó la idea? Porque la canción Si tú te fijas Es muy bien comercial Está muy bien trabajada Y tú la pones ahora Y las letras suenan a tiempo No es No es de muchachos No tiene ninguna muchachada Y está bien cuidada De la letra O sea Tiene su picantico Pero A nivel comercial Lo que pasa Con ese tema Yo puedo alejar Ese tema Era fuerte Playero le quitó Lo fuerte Y la parte Yo tenía una parte Que era Bien fuerte Hablaba Hablaba bien sucio Pero Playero La sacó Y porque En ese tiempo Era Lírica explícita Pero lo que pasa Que No sé por qué Él hizo eso La parte mía Él la sacó La parte que yo hablaba malo Él la sacó Él no quiso Y la puso así La hizo a la manera Y así es que Él le gustó Y así Él la sacó En Playero 38 Ok Y ¿Qué tiempo te tardó Si recuerdas Hacer tu parte Cómo hicieron Los arreglos De la canción Porque Como te digo Es una canción Que no es de muchachos No tiene muchachada Es una canción Que tú la escuchas Y suena bien Eso fue Acuérdate Que cuando tú Estás en el ambiente Y tú estás ahí Metido en la música Eso fue algo Honestamente Que yo y Carlito Y yo y Carlidre Nos tardamos como Como 10 o 15 minutos En hacer el tema Rápido Fue algo bien rápido Ok Y dime entonces Cuando llegas al estudio Cómo fue la dinámica Había más cantantes Esperando Cuál fue tu turno Porque fuiste Fuiste uno de los Fueron uno de los últimos De esa producción Cómo fue Cómo fue la idea Eso fue por turno Porque para ese tiempo Imagínate Grabar era por turno Grababan un ejemplo A el DJ El DJ se quedaba ahí Y venía El otro cantante Y rellenaba Esa parte que le quedaba Eso era por turno Entonces Cuando nosotros Iban a grabar Eran nosotros Los que estaban A veces había Cantantes que iban Entiendes Que estaban allí Sentados en casa De playera En Villa Kennedy Pero que cuando Él daba un día Ese día era el tuyo Él te dedicaba Ese día a ti Para que tú salieras En la parte Que te tocaba a ti salir Ok O sea Cuando ustedes fueron A cantar ¿Quién estaba en tú Lo primero? ¿Quién estaba Primero que tú? Bueno Primero que yo Estaba Este Porque eso fue un viseo Creación de playeros Y Canadá Creación de Estaban Canadá y playeros Haciendo la El viseo Y ahí Me tocaba En el turno A mí De sígueme A mí Con Carlitos Sí, sí, sí Ok, ok Pues entonces Fue una canción Que llama mucho La atención Y el estilo De ustedes Yo siempre Me quedé Buscando más De ustedes De ese estilo Incluso Yo para ese tiempo Estaba explorando En el género Yo tenía Ese arrastre Así De conocer Todos los cantantes Y en un instante Yo confundía Lo que era Charlie Dandy Con lo que era Charlie Felito Yo decía Pero serán lo mismo No, no Después me di cuenta Que no No era lo mismo Para eso Ignorancia al fin Entonces Vamos a escuchar Un poco De ese éxito De Chica Palga En el periodo 38 Vamos a hablar allá Chica Palga Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Tú sabes que para esos tiempos, esa canción Habían unos grupitos ya aquí En donde resido Y ellos cogían un par de cortes de esa canción Como que eran ellos que la cantaban Como por ejemplo, el que brinca para arriba Salta y rebota Vieron un par de grupitos que cogieron esa parte Como que eran ellos que la cantaban ¿Sabes? ¿Sabes lo duro de eso? Que pese tiempo El que hizo video Es un privilegio Todo cantante, muchos cantantes No tuvo esa oportunidad de hacer videos Y una vez yo estuve en Nueva York Yo me recuerdo un verano Y estoy afuera Y estoy con un montón de panas Míos, pero empezaron Y pusieron la canción Chicapalga Y ellos empezaron a cantarla Y yo ahí, estando ahí con ellos Yo los miraba Y decía Dios mío, no era esta gente Como están emocionados Y esa es la canción mía Pero yo nunca les dejé dicho Que era mi canción ¿Entiendes? Y ellos gozándola Disfrutándola de una manera terrible Y eso a mí me puso bien contento Pero que Como te digo Todos los cantantes Muchos de ellos No tuvieron esa oportunidad De hacer un video ¿Entiendes? ¿Y por qué ¿Por qué le dijiste que eras tú? No sé Porque me pasó un montón de veces eso Te voy a ser honesto Un par de veces Un par de veces Yo fui así A sitios que ponían la música mía Aquí Y no me atrevía No sé No decía nada Me quedaba humilde Calladito Escuchando Y viendo a la gente Emocionado Bailando No entiendes La música mía Ok, ok Luego de De esa Esa participación ¿Qué sigue? ¿Qué siguió? Bueno Después de esa participación Salió El corazón de un maleante En White Lion El primer CD De Elía Que esa fue la última grabación Que yo hice Ok Ahí fue mi retiro Como en pocas palabras ¿Entiendes? Esa fue la última canción Que yo hice Eso fue un rap Este Que esa fue una idea Que yo me senté con Canadá Le expliqué El beat Como yo lo quería La forma que yo lo quería Entonces Ahí es que salió ese tema El corazón de un maleante Bien Bien Tú sabes que El estilo de ustedes Voy a decir Porque no le voy a quitar mérito A mi compañero Los dos hacían una buena combinación Y tenían un Un rapeo Clínico Sí, sí, sí Sabían Sabían En los que estaban Y había lírica Había 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 flow Hay flow Entonces Es lamentable De que no Ustedes no lograron Cruzar el charco Como La gran mayoría O algunos Porque no todos Y Yo sé que hubiera sido De bien Ustedes habían logrado Porque ustedes Con ese estilo Si se hubieran mantenido O no hubiera pasado nada Ustedes habían logrado Cruzar el charco Porque Es como les digo El estilo de ustedes Estaba bien a tiempo La gente se quedó Con sed De seguir sabiendo De lo que era Charlie Dandy Porque Todo el que salió En el 38 Tenía tela Para cortar Había Había de donde Tú sabes Todo el que salió En ese disco Es una estrella Es una estrella De lo que es La música urbana Porque es un CD exitoso El player El player Es uno de los Playeros más Es uno de los Playeros más emblemáticos Y de la producción Más emblemática De lo que es La vieja escuela Eso es bueno Y por eso digo Que todo el que salió Ahí Desde Camaleón Eh Key ID Eh Ustedes Charlie Dandy Los del Dream Team De playeros Exclusivos Como mexicanos Mexicano no Mexicano no salió En el 38 Perdón Ray Pirín Rubén Sáenz Eh Michael Y Manuel Frankie Boy Hankin Stone O.G. Black Todo es Es un Dream Team Bien grande Eso es verdad Entonces Eh ¿Cuál fue el motivo De que El Dandy Se tuvo que retirar De la música? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Honestamente No quiero profundizar En el tema Pero Malas decisiones Cuando uno Está chamaquito A veces Uno Uno tiene Unas malas decisiones Que hace Unos malos pasos Confiando en gente Que no tiene que confiar Y Como te digo No quiero No quiero Profundizar en el tema Pero que Por mis malas decisiones Como chamaquito Al fin Un menito De De 15 años De 16 años Por una decisión Mala que tomé Se me cayó Todo el piso ¿Me entiendes? Lamentable Lamentable Dime de tu compañero De Charly ¿Él siguió en la música Después de ti? No No Charly Dress siguió Charly Dress grabó Siguió grabando Después Se juntó Con Con Laker Era Charly Dress Y Laker Ellos grabaron En Canadá Volumen 1 Después Grabaron Este Siguieron grabando Por ahí Un par de temas Pero que Después Carlito También Malas decisiones Que Tú sabes Que lo cuente él Cuando tú lo puedas Este ¿Cómo te explico? Entrevistar Que él cuente su Su propia historia ¿Tú entiendes? ¿Y tú tienes contrato Con 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 Charly? Con Charly Rápido Yo lo conecto Rápido A Charly Dress Yo lo conecto Rápido Ese es como Él es criado Donde yo soy Nosotros somos Del mismo Cacerío ¿Sabes? Desde chamaquitos Desde nenes Ahí Porque lo que pasa Como te digo Yo Yo me crié Con mis abuelos Yo era un chamaquito Bien Una forma Cristiano Tú sabes Religioso Entonces ¿Qué pasa? Yo tengo Yo soy Somos cuatro hermanos Pero tres hermanos míos Vivían en el En el Calentón Que eran En el cacerío Entonces cuando yo iba De vacaciones Para allá Yo iba a ver a mi mamá Compartía Y así es que yo conocí A Charly Dress Conocí un montón De personas allá ¿Entiendes? Ok ¿Cómo? Dime algo Entonces Blanco Háblame de Blanco ¿Qué? ¿Cómo te das cuenta De la muerte de Blanco? Mira Honestamente Blanco Ese muchacho Tenía un talento terrible ¿Sabes? Yo Lo conocí a él A través de mi hermana Hicimos una amistad Bien grande Un tipo de verdad Humilde Superhumilde Cuando yo me enteré De eso Eso me dolió Porque Días antes Que pasara eso Sin mentirte Como tres meses antes Nosotros lo habíamos Conectado aquí Con un chamaco Para que él grabara Por el teléfono Para que él se buscara algo Entonces él grabó algo El chamaco le pagó algo Entonces él había hablado Con nosotros Que él iba a salir Y nada De momento Me llega esa noticia Mi hermano me lo dice A ver Imagínate Malas decisiones Malas decisiones Y cosas que Pero él murió En la cárcel ¿O cuando le salió? Él murió en la cárcel Él murió en la cárcel En la cárcel ¿Y cómo fue? ¿Fue que lo mataron? ¿Enfermó? ¿Cómo fue? No te sé De verdad que ese tema No puedo decirle En verdad Cómo fue lo que pasó No quiero Como te digo No quiero profundizar En esos temas ¿Entiendes? Bien, bien Tú sabes que Blanco Como tú sabrás Blanco es una leyenda De lo que es El reggaetón Y la vieja escuela Uno de los Primeros Exponentes Del underground En cotizarse En inicio De lo que es El underground ¿Me entiendes? Estaba hablando Del underground Porque hay una Una generación Que es antes Del underground Que es la rama Del rap puro De Vicocir Rubén DJ También el reggae En español En general Aunque sea panameño Se vincula Con lo que es PR Antes de esa De esa rama Cuando llega El underground Que son Fallo Baby J Blanco Michael y Manuel La estrella Superior De todos esos tiempos Era Blanco Flay Claro que sí Entonces Blanco Era muy querido Por los cantantes Productores Por el público Y fue lamentable De que Se fuera Desde Desde tiempo O sea Preso Y no pudo Hacer dinero Como Como se debía Hacer O O a Consolidarse En sus producciones Tengo entendido Que él nada más Pudo salir En los volúmenes Originalmente En el 37 Después El 38 Fue una mezcla Que le hicieron El 39 También Y creo que En el 41 También No sé si le dieron Un permiso Porque Porque Ahí Él fue al estudio Porque su voz Se oía clean Las demás voces Eran del teléfono Que él le hacía No sé si recuerda O remecla Pero como te digo Blanco Blanco fue un chamaco De verdad Una buena Él no fue una mala Persona Y de buena Familia Porque el papá De él Era principal La mamá Era maestra Él es de buena Familia Lo único Como te digo Malas decisiones Una mala decisión Que tú haces Brother Todito Todito se cae Brother Todo se cae Puede estar En la cima Lo que sea Una mala decisión Que tú hagas Olvídate Que Que no te A veces A veces Ni te pueden levantar De eso ¿Me entiendes? Ok Y dime algo Tú Estás ready Para Exponer Tus cortes musicales En caso de que se te invite A un evento A un party ¿Tú estás al día con eso? No, claro Claro que sí Ahora me invito Tú practicas De vez en cuando Sí, sí Ahora me invito Como te explico Yo estoy hablando Con una persona Estamos en algo No quiero llegar A dejar dicho Lo que va a pasar Pero estamos en algo Que si Dios quiere Y salga todo bien Voy a empezar A grabar con la persona A hacer por lo menos Tres temas Cuatro temas Chéveres Y tú sabes Yo estoy listo Para lo que sea ¿Entiendes? Estamos para eso Y tú supiste Pudiste ir al concierto De la vieja escuela En el 2017 Mira honestamente No, no, no pude No pude Te voy a ser honesto No pude No pude Porque ya ellos Habían cogido Ciertas personas Ya ellos tenían Las personas Pesos tiempo ¿Entiendes? Y muchos de los cantantes Acuérdate que Todo el mundo No se sabía Comunicar con personas A lo mejor Yo tenía el número tuyo Aquel no tenía el niño Y por eso pasó Lo que pasó En ese tiempo Que todos los cantantes No salieron ¿Cómo te sentiste? Con la participación De esos exponentes De la vieja escuela Super contento Brother Cuando yo veo Una gente así Yo aunque tú no creas De esa vieja escuela Que yo los vea Yo me emociono Porque yo sé Lo que esa gente Pasaron ¿Entiendes? Cada cual de esa gente Tiene su propia historia Esa gente Muchos de ellos Han sufrido Muchos de ellos Han pasado con cojones Cosas ¿Tú entiendes? Pero que de verdad Que yo vea De esa gente Donde quiera que los vea Yo me emociono ¿Entiendes? Me siento bien Ok Dime algo Me dice Que tu carrera Fue un poco corta Profesionalmente En el género ¿Lograste Ganar dinero? Poquito Mucho De lo que hiciste Te voy a ser honesto Para ese tiempo Eran pocos Los que estaban firmados Vamos a poner Para ese tiempo Faro Era uno que estaba firmado Con DJ Negro Él cogía a sus chavitos Blanco era uno Que independientemente Él cobraba Este Había un par Que estaban firmados Que ellos cobraban Sus chavitos Pero toitos No, no te creas Muchos de esos cantantes Tenían que ir a la discoteca Darse su promoción Decir Mira yo cante En Playero 38 Déjame subirme A la tarima Y cantarte gratis Pero eso te convenía A ese tiempo ¿Entiendes? Porque acuérdate La promoción No había No había YouTube No había Facebook No había nada de eso Ajá ¿Entiendes? Entonces Tu tenía que aprovechar Los paris Que eran grandes Tu sabías donde era Pues tu le llegabas Al sitio Y tu le dejabas Dicho al tipo Mira yo grabé Yo soy cantante Dame una oportunidad Y te daban la oportunidad Y tu cantabas Ahí de gratis Ok, ok Entiendo Entiendo Y de los cantantes De aquella época ¿Con quién Compartiste en tarima? Independientemente De Blanco Y tu compañero Mira yo llegué a cantar Una vez En el caserío En Torrezabana Hicieron un pari De navidad Bien pequeño El día de Guaylayo Y ese día Una tarimita Bien pequeña Ese día estaba Lavia Lavia cantó Y después canté yo Una vez en Dinoy Llegué a cantar Con Estaba Rankington Había un grupo Estaba Con Breaker Gente así cantando ¿Sabes? Yo esperando mi turno Para cantar Una vez con Mismofalo El tarima Ahí compartiendo Con ellos Pero cada cual En su momento Tenía que treparse Y cantar su canción Baby DJ ¿Entiendes? Toda esta gente ¿Y tuvieron alguna diferencia Ustedes con algunos Raperos Alguna controversia Ya sea amistosa Alguna tiradera ¿No? No, no Gracias a Dios Que ese tiempo Nosotros no estábamos en eso Nosotros lo que estábamos Era en mamitear Buscar mujeres En revolución Y nada de eso ¿Entiendes? Ok, ok ¿Y cómo ves tú El género actualmente? ¿Qué piensas De lo que está pasando En el género Con estos cantantes De la nueva escuela Que la tienen bien alta Bueno, yo honestamente Yo siempre dije Que este iba a llegar A donde está Yo siempre dije Que esto De verdad Orgulloso Orgulloso Acuérdate Que la generación Cambia Uno tiene que aceptar Que esta generación De ambos Es diferente Que la de antes ¿Entiendes? Sí Pero que Como te digo Páginas como las de ustedes Como Nación Player RD Es bueno que pase eso Para que Le den Un poquito De clase A la nueva escuela Para que ellos Sepan Que Donde ellos están Los que sufrieron Primero Fuimos nosotros Los que pasamos Rechazos Los que tuvimos Que cantar De gratis Para que ellos Pujeran Ahora me invito Ellos con el qué Un chequecito Bueno Un millón Dos millones Antes nosotros No Nosotros cantábamos De gratis El DJ Era el que Sacía a los chavos Los playeros Sacía el dinero En el bolsillo Canadá Sacía los chavos DJ negros Toda esa gente Sacía a ellos En En Villandoblio Que se En Acura Y nosotros En bicicleta ¿Entiendes? Tú sabes Cómo es Ahora Ahora es al revés Ahora son los cantantes Que tienen la gracia Por eso es que A mí me gusta El tema De Yankee Un tema Que dice Fronteamos Porque podemos Yo no sé Si tú lo has Escuchado La parte De Yankee Escúchala Lo que él dice Y es verdad Acuérdate Yankee Lo cogieron De que de bobo En el principio Y que ahora Él es un maestro Ahora quién Lo va a coger De bobo Nadie Si él sabe Bregar ahora Con la música Como tiene que bregar Nadie lo va a coger Ahora de bobo ¿Entiendes? Ya, ya Entiendo, entiendo ¿Y cómo te sientes tú Dandy? ¿Cómo te sientes tú Siendo parte De lo que es la historia De este género Siendo parte De ese engranaje De lo que es El underground De lo que fue El dream team De playero De white lion ¿Cómo te sientes? Mira yo Me siento bien Bien contento Honestamente Aunque fue a poquito Acuérdate Uno tiene que darle El mérito Aunque sea alguien Alguien que tiró Una estupidez En playero 38 Hay gente que lo hizo así Hace una sangranada Pero lo que tiró Valió la pena Porque mira cómo ha llegado Este género ¿Entiendes? Y yo me recuerdo Mira yo te digo Yo me acuerdo Cuando Elía Elía venía De Nueva York Y él se parqueaba En la Montero Allí en Torre Y subía Para la casa De la mamá En el 5 Y él me llamaba Y él siempre estaba Hablando Planteando Lo que él iba a hacer Con este género Él siempre se pasaba Ya tú verás rey Porque mi verdadero Nombre es rey Él me dice Ya tú verás rey De que esto Yo voy a ser grande Ya tú verás Que el nombre mío White Lion Lo va a conocer Mediomundo Y mira Esa compañía Es una de las mejores Que sacó Calle 13 Tengo Calderón Esa compañía Llegó ¿Qué? Lejísimo Y de verdad Yo me siento contento Aunque tú no creas Bien bien orgulloso Tú sabes De salir El empleado 38 y eso ¿Cuándo fue La última vez Que tuviste contacto Con Elía Con la compañía De White Lion Elía Mira El año El año pasado El hermano mío Porque espera lo que pasa Te voy a decir más O la gente A lo mejor No lo va a creer Pero Elía Es padrino Del nene Del hermano mío Mayor Entonces El hermano mío Mayor Fue a visitarlo Allá a Miami Y fue el último contacto Que él me mandó Un video Mandándome saludos Este Por Por ¿Sabes? Por video Mandándome saludos El Elía Ok ¿Y no le has desviado Nunca? ¿No ha podido Tener la oportunidad De hablar con él Directamente? Mira Esa gente Están En una categoría Alta Brother Ellos te pueden Atender Como te digo Este Ellos pueden Atenderte Hablarte Ver a como tú Estás Pero esa gente Ahora mismito Están enfocados En esto La mitad De ellos Es esto Primero Y los negocios ¿Entiendes? Y tú sabes Uno no los puede Culpar Uno no los puede Culpar Porque ese es el trabajo De ellos ¿Entiendes? Ellos tienen que Y el tiempo El tiempo Yo entiendo Aparte Mucha gente No lo entienden Eso Piensan que hay Que Prestar la atención Así De una vez Mira te hablé yo Yo soy culano No es así Tú tienes que saber Que esa persona Está ocupada Que ya tiene Otra vida Que tiene Demasiado Eso se entiende Pues De eso Tantante De la vieja escuela ¿Con quién Te hubiese gustado Hacer una colaboración? Bueno Honestamente De la vieja escuela Yo soy fanático A polaco Galito A mí me encanta Sabes Es de los viejos Otro que me gustaría Hacer un tema Bien chévere Era Con tempo Y un reggaetón Bien chévere Y chévere Con Michael Y man De verdad Que si Será el sueño Mío Ya Y de la nueva escuela ¿Cuáles son los oponentes Que tú ves Que tienen Un buen delivery Que te gustan El flow De lo que estás Representando Bueno Ahora mismito Sabes A mí me gusta Sabes Para los gustos Los colores A mí me gusta Anuel Me gusta Me encanta Anuel Me encanta Brian Mayer Este Uno de los míos Míos Personal No es que Nueva escuela Pero es Kendo Caponi Me encanta Kendo Mike Tower También Ese es otro Arcángel Ese es otro Arcángel No es de la nueva escuela Pero me encanta Esa gente Esa gente Te voy a hacer Te voy a hacer Te voy a hacer Honest Rapi Conciente Me encanta Me encanta Rapi Conciente De verdad que sí Ya Ya Tú sabes que El género aquí En Dominicana Está surgiendo Ya Se está dando a conocer Lo están logrando Los muchachos Gracias a Dios Creo que es el tiempo De De la música Urbana Ya que Está explotando En varios países Y yo te voy a decir No De verdad De verdad Ustedes 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 Están Ustedes Están fuertes De verdad En la música Ahora mismo En el dembow Yo escucho Yo escucho Y de verdad La música De ustedes Está al día La música De ustedes Está demasiado De dura Ha hecho demasiado Te digo una cosa Que a mí me encanta Te digo la verdad Ya Bueno pues entonces Con nosotros Compartiendo aquí En lo que es Antecedentes Urbanos Dandy Del ruo Charlie Dandy Exclusivo del Dream Team De Playero Esas producciones Existosas Como fue Street Me Volumen 1 Playero 38 White Lion Esa gente La montaron bien duro También en Nico Canada Lake Charlie Que es el mismo Corillo Y Como tú sabrás Por aquí Han pasado Una constelación De estrellas En Antecedentes Urbanos Colegas tuyos Que han Expresado Han contado Su historia Y La gracia Por ser Uno más Al A esta Saga De lo que es Antecedentes Urbanos Nos cuentan su historia Espero que Cuando tengas tu música Nos dejes saber Para escuchar Un cantito De eso No Claro Claro Despídete De tu público Si tienes algo que decir Algún proyecto Algo Vamos a ver Para mí Bueno Voy a mandar Otra vez Un saludito A Nación Playero RD Que vuelvo y te repito Por ello yo estoy aquí Por esa gente Me dieron ese amor Como uno dice Levantaron un muerto Porque yo estaba Mundo Y es bueno Vuelvo y te repito Que estas páginas Así como las suyas Las de ellos Le den el cuelito A esos chamacitos Que no saben Lo que es la La música de verdad ¿Entiendes? Es así La rama La raíz Sí Claro que sí Y para ir un equipo Como ustedes La gente tiene que respetar Porque ustedes están educando Educando esos chamaquitos Que se creen que Muchachos saben todo Y no saben nada ¿Entiendes? Eso es así Eso es así Y nada Quiero mandarle Quiero mandarle un saludito A Porcho La letra Ya tú sabes Vuelvo y te repito Esos son mi gente Los quiero un montón Y ya tú sabes Estamos por ahí Cuando venga música nueva Porque el primero Que la va a escuchar Eres tú Bien, bien, bien Quiero informarle A los que están conectados Y también Para que sepan Con la voz Que a las 7 Comienza Antecedentes Urbanos En la radio Con los mejores clásicos De los 90 Aquí vamos a poner Una constelación De canciones Que yo sé Que se la van a vivir Y si tienen una canción Que quieran escuchar Me tiran por el DM Y se la vamos a colocar Así que pendiente Mi gente Los que están conectados En este live Y compartanlo Que a las 7 Comienza Antecedentes Urbanos En la radio Vamos a comenzar También Poniendo Unos temas De Don Omar Y tengo Calderón En los 90 Que mucha gente Reconoce eso Que esa gente Son de los 90 Al final de los 90 Y mediados Así que Vengo con esos clásicos También saludando Al Corillo de Nación Playero Que están ahí conectados Mi gente Los invito A todos Cada uno Personalmente A que se conecten En sintonía Con Radio Underground 379 El link Está en mi perfil Le pueden dar Play de una vez Para que nos vayamos Para allá A las 7 Y corran la voz Que el party comienza Ya ustedes saben Antecedentes Urbanos En la radio Dandy Gracias por la oportunidad De contar con nosotros Y ya tú sabes A tus órdenes siempre Gracias Eres uno de otros más Que se une A lo que es La saga De Antecedentes Urbanos Pero aquí han dado Colegas tuyos Como es Danny Banton Danny Banton Estuvo con nosotros Estuvo con nosotros El Prieto Valdés Camaleón Genio Kila Rankin Stone Too Sweet De la chica del playero Too Sweet Mike Superstar De el corillo Michael y Manuel Productores Nico Canada DJ Raymond De los primeros Rubio Del dúo Joel Charlie Felito Los dos Los bombreakers También Empezaron su historia O sea Que esto es un dream team Que estamos haciendo Contando la historia Como debe de ser Esto es la primera temporada Hermano Muchos más Que quizás Se me olvidan Que no lo tengo Ahora mismo Pero Cavaluchi También Empezó su historia O sea El objetivo es Tenerla La vieja escuela Completa Desde el uno Al número cien Así mismo Entonces Gracias hermano Por la oportunidad Y te invito Nuevamente A que Le des Sintonía A los Antecedentes Urbanos En la radio Gracias hermano Esto fue Antecedentes Urbanos Sito oficial De la historia De la música Urbana Esta entrevista La pueden ver En Youtube En lo adelante Y también estará posteada En lo que es Nuestro Instagram Así que Esto es Dandy Del dream team De playero Del dúo Charlie Dandy Gracias hermano Esto cuando se ve De su mano